Música 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 Welcome to everybody who beat the Spain Trophy for the Spain Trophy Company Un gran aplauso para los equipos que vienen de todo el mundo en Europa a este evento. Bienvenidos a todos en esta máquina, en el estadio de Magratamar, la quarta Spain Trophy. Un fuerte aplauso para todos los chicos. La primera squadra al entrar, la squadra de la Viglia, richiesta a la Fiel Italia. Una squadra española arriba dentro de la Viglia de Chiesa. Poblano 2000 de la España. Terza squadra, una sociedad que viene de la Rusia, nos ha hecho tres giorni de viaggio. Podolsk. Un aplauso para Podolsk, nos ha hecho un lunguísimo viaggio para llegar aquí. Un aplauso para los equipos que vienen de Rusia, Podolsk. Un aplauso para los equipos que vienen de la Viglia. Una squadra que viene de Napoli, da Juve a Gerolina. Viene de la Costa Amarticana. E dietro a todos la gente de Napoli, de Italia. Escafati con otra sociedad italiana Bienvenido aquí en España Y detrás de sus archivos, Italia ¿Dónde están los tibos italianos? No me siento nada Italia, Italia Join in the Chiveti, Italia We welcome all the teams coming today from Italy And we want that you make a big applause to all of them It doesn't matter which country they come from We have another team coming from Italy De la Italia de Torfa Lumiere Please welcome all the teams with a big applause They will come here to play football And they need your applause Bienvenido a todos, aquí te están y da una gran amada Muchas gracias por venir a este matillo a la inauguración Cada cuart trofeo State Trophy Una de las cuadras italianas, un fuerte aplauso del Cabernero Bienvenido a todos, aquí te están y da una gran amada ¿Dónde vienes? De la Svizzera Bienvenidos a esta squadra de la Svizzera Una mano con la mano del cartelino Fútbol de Montestela Bienvenidos a la squadra de Caluto Bienvenidos a la squadra de la Svizzera Pro Cetrano Fútbol de Montestela Bienvenidos a este campo de Magrat de Mar En esta cuarta edición del torneo Spain Trophy Estamos encantados de poder recibir A tantos jugadores de tantos países Y es para nosotros por tanto un honor Poder hoy daros la bienvenida al campo Gracias por venir aquí hoy A este cuarto torneo de Trophy Estamos muy contentos de estar aquí hoy Con nosotros en el estadio de Magrat de Mar Es un gran placer y un gran honor Para nosotros tener tantos jugadores De tantos países de tantos países Hoy Y damos oficialmente el bienvenido a todas las squadras Que son venidas a esta cuarta edición de la Spain Trophy Più allo estadio de Magrat Abbamos squadra de diferentes países Y tenemos la intención de que esta sea una fiesta Una fiesta de amicizia Una fiesta de gioventud Una fiesta de incontro tra i popoli Que paseando una buena semana Al enseña del jogo pulito Del side play Y de la amicizia Para nosotros el organizar un torneo Tiene mucha más significación Que el hecho simplemente de jugar a fútbol Para nosotros Para la sociedad sinónimo de lucro cognit Es más importante el hecho de conocer nuevos amigos De establecer nuevas amistades De poder pasar unos días agradables Jugando al fútbol Pero también conociendo a nuevas personas Eso es nuestro objetivo Ese es para nosotros lo más importante del torneo El conseguir la relación de las culturas La relación de los diferentes países, lenguas Y con este torneo Pensamos que es posible conseguir Este objetivo Para nosotros Organizar un torneo No solo organizar un torneo En fútbol Es mucho más importante Es también Tenerife Que se conecten 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 De otros países Con otras lenguas Y otras culturas Y otras culturas Esto es para nosotros Pero aún más importante El hecho de que Que juegues a jugar a fútbol Y pensamos Que con este torneo ¡Bravo!